De regreso al reino de Hyrule, el mensaje de la princesa resuena en nuestra mente y nos hace abandonar la cálida casa para aventurarnos en plena tormenta rumbo a lo desconocido y curiosamente así eran las expectativas de este juego en 1990, desconocidas. A Link to the Past es la tercera entrega de la saga de Hyrule Fantasy, como se conocía en Japón, y después de la no también recibida segunda parte, Zelda The Aventure of Link. Era necesario que Nintendo retornara a las bases que había logrado aquel gran éxito del primer The Legend of Zelda, diseñado para la Nintendo NES y Famicom Dix System en 1986. Zelda III fue lanzado en 1991 y llevó un poco más de un año de desarrollo. Una de las tantas obras cumbres del Team Miyamoto, en cual destacaron genios como Takashi Tezuka, co-director del proyecto junto con Miyamoto, Kensuke Tanabe, en el guión, y por supuesto Koji Kondo, en la banda sonora, creador de las obras inhumidables como Overworld, Kakarito Village, el tema de El Castillo de Hyrule, el tema de Zelda Lostwood o Dark World. Como decíamos, Nintendo retoma el espíritu original de la saga, un action RPG puro, con diálogos discretos, argumento sencillo y jugabilidad perfecta. Si bien es cierto que la mecánica no cambió demasiado, este título volvía a la vista aérea, con enormes mapeados y sobre todo centrado en la mecánica del combate y resolución de puzzles. El juego fue lanzado en Sudamérica y Europa, originalmente en inglés, pero esto solo alentó a los jóvenes a jugarlo con diccionario en mano. La tercera entrega mejoró todos los aspectos posibles que flanqueaban de aquel primer juego, y además agregó nuevos elementos a la saga, el mundo de la luz y la oscuridad, los diferentes niveles de las mazmorras, etc. Sentado así las bases de cómo debe realizarse un RPG, y sobre todo cómo debe realizarse un videojuego. Hay que recordar que si bien en su momento se lo consideraba un juego de rol a secas, hoy es considerado más un juego de aventuras frente a otros exponentes de la misma era que marcaron tendencias como Chrono Trigger. A pocos minutos de juego nos encontramos con un título que resiste a envejecer. Es cierto, la obra de Miyamoto ya no deslumbra como antaño. En su momento sus mapas eran, para nosotros, un mundo abierto, y nos maravillábamos con aquella falsa libertad que era lo más amplio que podía otorgarnos la tecnología de la época. Ni hablar de lo hermoso que resultaban los efectos ambientales como la lluvia, niebla y la oscuridad sumando sus efectos sonoros, y la música que resaltaba todo ese momento. Nunca habíamos jugado a nada igual. Solo basta recorrer una vez más las extensas mazmorras y castillos, desiertos y bosques, para asegurar que este juego no ha sido superado actualmente. En lo que se refiere al equilibrio entre la variedad, profundidad y jugabilidad, esa especie de trifuerza del team Miyamoto. Una genialidad que marcó un estándar muy alto, y que si bien fue imitada, no fue posible superar en juegos de otras compañías. Aventura y fantasía es lo que nos brinda a un Zelda Link to the Past. Un juego que nació de un sueño infantil de Miyamoto, quien de pequeño se aventuraba en cuevas, montes y ríos, imaginándose a un guerrero con una espada en mano. De ese sueño nació lo que se convertiría, con el paso de los años, una verdadera leyenda para una generación. Zelda 3, considerado uno de los mejores juegos de rol de la industria. Uno de los mejores títulos jamás lanzados para la Super Nintendo, y sobre todo uno de los mejores celdas de la historia junto a Ocarina of Time. Podríamos jugar horas y horas toda la noche. El universo soñado por Miyamoto todavía se encuentra en movimiento dentro de aquel cartucho gris. Y siempre, después de su viaje heroico, nuestro héroe Link siempre volverá a su regazo para soñar su próxima y mejor aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!